Hola a todos, espero que estén muy bien Y sean bienvenidos a esta parte, bueno, más que una iguana Voy a informar una cosa Que es, como están viendo al lado izquierdo del video Del juego este Ya tengo mi propio Walfa, sí, 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 arre Una Walfa que hice yo, pues, no sé Me gustó como lo hice y... Lo quiero usar en mis videos, no sé Pero bueno Música Dave Ok, voy a tratar de no golpear mucho mi teclado Arre Ok, me he acordado de eso Ok, de eso no me he acordado, pero igual no morí En mi Walfita que está aquí O Chibi O como sea Este, voy a tratar, voy a tratar de usarlo en casi todos mis videos Ah, es por acá Voy a tratar de usarlo en casi todos mis videos Excepto en los que estoy jugando un Needle o no sé No, como el intro Que quedó muerto ahí Ok Si, el intro murió porque me da flojera ponerlo en todos los videos Ah, cierto, le tengo que disparar, que boludo Ok Ok No sé si la espina me mate, pero igual no la voy a tocar Casi muero Casi muero No No Ay, el último golpe me muere Ok, no me mata Y si, me voy a comprar un nuevo mic Porque este es una porquería Concentración Modeón Ok Ok Para no te mueras Ok, como ya ve que no me mata esta espina Igual la voy a tocar Ok Bien Me gusta la canción esa A ver, si no me equivoco esto sale volando Bien A ver No, 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 no Ok Me olvidé de eso Y como ven, Guillén no está Pero es que me cae mal Arre Ok, no te mueres Bien Bien, jefe Bien, jefe, creo Sí, jefe Me jodiste jefe Pero la canción me gusta Vamos a ver si me acuerdo Ok, perdón Ok, perdón Mi mic Mi mic Mi teclado asesino No sé que estoy diciendo Uy ¿Cómo escribo eso? No 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 Potita Potita Y no, no le estoy copiando a nadie Porque ya me veo venir eso de No, le copias a, no sé, a Jerico A los locanderos Pero, o sea No estoy copiando a nadie Último golpe No, no muera Aquí está Ok, me pasé todo este mundo sin morir A ver si me recuerdo esto Ok Aquí esto se cae Pero aquí esto no pasa nada Lo de aquí pasa esto Ok, no me acuerdo cómo explicar eso Espera Ahí no, ahí Ok Por si acaso no voy a pisar eso Es por acá No Me olvidé de eso Me olvidé otra vez, en serio Ahora sí Bien Bien Soy un pelotudo ¿Por qué me morí ahí? Bien Manzanita A ver Yo me ponía aquí Esta es la técnica Ponerse acá Bueno, mi técnica Más bien Casi me moro Muere 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 Ok, no sé cómo escribe eso Hoy por cierto Hoy por cierto Se viene la parte Se viene la guía de EVE Sí, de EVE Que por cierto La parte final salió mal Y tengo que volver a grabarla Pero o sea Yo ya tengo todo el juego grabado Incluido El final ese Que hicieron los fans El EVE Green Edition Y también Pues bueno Continuaré Punto Flow también Pero me Esperaré mejor A terminar Con Ciense O Punto Flow Para subir la guía de EVE Por lo mientras Voy a subir este video Pero solo era para Decirles Es que tengo Un nuevo Gualfita O Chibi Lo que sea Me gusta más decirle Chibi Le voy a decir Chibi Y bueno Ya terminé el juego Hace Hace dos minutos Pero ya terminé el juego Y bueno Espero que les haya gustado El video Nos vemos en el próximo video Adiós ¿Con qué se paró esta cosa? Ah sí Adiós